El Colegio de Escolapios de Tafalla presentó ayer en el Salón de Plenos del Consistorio Local la primera marcha contra el cáncer infantil en Tafalla, que suma más de mil inscritos hasta la fecha. La marcha recaudará fondos para Adano y tendrá lugar el próximo 15 de marzo. Desde este centro educativo se lleva meses preparando esta iniciativa, según explicó el profesor del centro, Fermín Lorente. El proyecto en sí empezó ya desde el año pasado y hasta que cuajó realmente que fue este septiembre y pudimos llevarlo a las aulas, pues ha pasado un tiempo de reflexión y un tiempo también de buscar quién podría ser el destinatario de una carrera solidaria, que realmente no es una carrera, es una marcha, no hay competitividad ni ese tipo de dorsales quién es el primero o el segundo, pero nos pareció muy adecuado el tema de Adano, que está relacionado con la gente como nuestros alumnos, está relacionado directamente con el entorno social de Tafalla y de la zona. El docente explicó los valores que han adquirido los alumnos gracias a las sesiones de formación que ha impartido Adano. El plazo para apuntarse a través de la web rocotesport.com permanecerá abierta hasta el 19 de febrero. La prueba de cuatro kilómetros y medio discurrirá por el centro de Tafalla bajo el lema Camina por su sonrisa. El director David Corbacho quiso trasladar su agradecimiento a todas las entidades que están colaborando para que se pueda llevar a cabo. Y bueno, pues completando también la segunda cosa es agradecer la acogida a la zona media y bueno, pues de todas las instituciones en las que hemos ido contando la altura de este proyecto. Jesús Arrizubieta, alcalde de Tafalla, destacó la pasión e ilusión que se ha transmitido desde el centro en la preparación de la prueba. Me consta que estáis trabajando mucho y además, bien, cuando he hablado con vosotros que hemos tenido dos reuniones, la verdad es que lo que me habéis transmitido de esta iniciativa pues ha sido pasión e ilusión, dos cosas fundamentales para llevar esto adelante. Y sobre todo lo que he visto detrás es ese compromiso social que hay, pues en este caso pues con los niños que desgraciadamente tienen cáncer. Por su parte, Mercia Almiñana, presidenta de Adano, agradeció una iniciativa que aseguró ayudar a las familias de los niños con cáncer. La asociación es un ente que es ayudar a niños que están pasando con cáncer infantil y ayudamos a los niños y a sus familias en cuanto a ayuda psicológica.